Estamos remodelando, reinaugurando la división contra homicidio. Una división donde se atiende a personas que de una u otra manera están relacionadas con el delito más grave que puede existir, que es el homicidio. Este cambio realza, enamora y enaltece la labor del hombre y la mujer que aquí trabaja y que tiene un gran deber con el país, que es identificar a los culpables de un hecho de homicidio.